Continuando con la explicación, pues, ¿qué te parece, mi asistente, si explicamos eso problemita? Bueno, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Dice, ¿cuál es el máximo común divisor de 18 y 24? Nosotros lo vamos a explicar de esta forma, ¿verdad, mi asistente? Nos vamos a ir al grano, como decía mi abuelito por ahí. Como dicen, ¿cuál es el máximo común divisor? O sea, que quieren que calculemos lo que es el MCD. Ahora, ¿de quién? De 18 y 24. Matemos dos pájaros de un solo tiro, ¿verdad, mi asistente? Decimos nosotros, si le vamos a sacar mitad al 18, también tiene que tener mitad el 24. Y así sucesivamente, como por ejemplo, tiene mitad, este sería que sería 9, ¿verdad, mi asistente? Y mitad de 24, ¿cuánto sería, mi asistente? Sería 12, ¿verdad? Porque 2 por 2 es 4, 2 por 1 es 2. Ahora, este tiene mitad, pero este no. Eso significa que ya no podemos sacarle mitad. O sea, repito, si se le va a sacar mitad a uno, tiene que sacarle mitad al otro. Y de eso se trata lo que es el máximo común divisor, haciéndolo de esta forma, de un solo, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Ahora, entonces tienen tercera, ¿verdad, mi asistente? Tercera de 9, ¿cuánto es? Es 3. Y tercera de 12, ¿quién es? Ah, es 4, ¿verdad? Ahora, si ustedes observan, ya no se puede continuar, porque este tiene tercera y este ya no, y por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, podemos decir nosotros lo siguiente, que el máximo común divisor, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 2 por 3. ¿Y cuánto es 2 por 3? Es 6. ¿Y cuál sería la respuesta, mi asistente? Veamos, ¿en qué literal está? Se encuentra en el literal C. Y esta sería la respuesta de nuestro problema. Continuando con la explicación, pues, ¿qué dice en el siguiente problema? Dice, José partirá un pan de 12 centímetros y otro de 18 centímetros. Si cada trozo debe tener el mismo tamaño, la pregunta que les hacen es, ¿cuál es la mayor medida que tendrá cada trozo? Ah, ¿se está refiriendo a qué? A que lo contestemos a través de qué, mi asistente, a través del MCD, así de fácil. Como dice, ¿cuál es la mayor medida que tendrá cada trozo? Entonces, vamos a encontrar lo que es el máximo común divisor. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Decimos 12 y 18. Bueno, ahora, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Lo vamos a hacer de un solo, ¿verdad? Mitad serían 6 y 9. Ahora, ¿qué tiene? Tiene tercera, ¿verdad, mesita? Tercera de 6 es 2 y de 9 es 3. Y hasta ahí nomás ya no podemos continuar. Porque este tiene tercera y a este no, ¿verdad? Este tiene mitad y a este no. Por lo tanto, ¿qué podemos decir nosotros? Lo siguiente, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el máximo común divisor va a ser igual a qué? A que nosotros digamos 2 por 3. No hay que perder de vista de que estos son, ¿qué? Estos son centímetros, ¿verdad? Ahora, decimos 2 por 3 es 6, ¿qué? Centímetros. ¿Qué significa eso? Eso significa que si ustedes ven en cada una de las opciones de respuesta, se darán cuenta de que la respuesta correcta es el literal C. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Y esa sería la respuesta de nuestro problema. Y continuando con la explicación, pues vamos a explicar el siguiente problema que dice ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 12? Ah, lo vamos a hacer de una sola vez también, ¿verdad, mi asistente? Sin andar con tanto rodeo, ¿verdad? Con la diferencia del máximo común divisor, aquí sí vamos a trabajarlo hasta la mínima expresión. O sea, ¿a qué me refiero? A lo siguiente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí decimos tiene mitad, este tiene que 3 y mitad 6. Todavía tiene mitad, este lo volvemos a copiar y mitad de 6 es 3 y luego tercera. 1, 1. Ahora decimos, 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. O sea que el mínimo común múltiplo es que, bueno, hagámoslo por aquí, por mi asistente. Decimos 2 por 2 por 3. ¿Y eso a qué va a ser igual? A que ustedes digan, 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. ¿Y cuál sería la respuesta correcta, mi asistente? Según lo que tenemos aquí en los literales, la respuesta correcta es el literal C. Bueno, pues si te gustó el video dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.